Música 9 9 11 Ese es el hijo de Chimiro En que en este Música Música 4 10 El ciudadano Armando Rodríguez le entregará el tercer lugar a Cometas, donde le pedimos un fuerte aplauso al señor Armando Rodríguez. Ahí estamos premiando a los tres primeros lugares de esta comunidad, dos equipos Cometas y Cimarrones es el futuro de esta comunidad que representarán en todos los torneos de básquetbol de esta región. Como en algún momento nos presentó también el equipo de Región Mixteca por muchos años, nos estuvo representando en todos los torneos de básquetbol de juveniles. Pero también ahora nos están representando en de veteranos, nos han puesto en alto en el nombre de Santiago Guadalupe en todos los torneos de veteranos. Estos señorones, también les vamos a pedir un fuerte aplauso al segundo lugar que se nos llevó el equipo de Cimarrones. Va a ser entrega por el ciudadano Bertén Rodríguez en segundo lugar para Cimarrones. Ahí está la firmación del segundo lugar, estos dos equipos de Cimarrones y Cometas, que es el futuro de esta comunidad que nos representarán. Como también les voy a pedir un fuerte aplauso a estos veteranos de la región mixteca que por mucho tiempo nos representaron en toda la región. Y ahora nos están representando también en esta comunidad, llevándose el primer lugar, demostrando que el deporte, el básquetbol no se hace, sino que con la experiencia del tiempo, ellos lo han demostrado y hoy se han llevado el primer lugar. Les pido un fuerte aplauso para estos señorones que nos han representado en toda la región de esta mixteca, trayéndose los primeros y segundos lugares para esta comunidad de Santiago Guadalupe. Un fuerte aplauso para estos señorones. Se da entrega por el señor Gilberto Méndez, el primer lugar para estos señorones de la región mixteca que se dan que obtuvieron el primer lugar. Gracias por ver el señor Gilberto Méndez. Gracias. 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 Gracias.